Para aquellos que pedían, ¿dónde está la imagen de este periodista de Nueva York, Ramón Mercedes? Ahí está la primera entrega, ahí haciendo la imagen. Está bonito, ¿verdad, Nesí? Sí, sí, para que vean las amigas que se ve bien. Y nada, es como que este ánimo ya al final de cada miércoles uno lo siente, porque es que entonces nos vamos a entrar en algunas cosillas que no sabíamos, pero que definitivamente esa información la trae aquí a Levántate New York, Roberto Jiménez con el arte y el entretenimiento. Nada de chisme, por favor. Buenos días, porque yo no sé por qué que Oscar me dice chismosa. ¡Llega la chismosa! ¡Chisme! 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 Le voy a dar orientación a Oscar hoy. Vamos a hablar de nuestra representante de República Dominicana, la Miss Universo, quien es Andreina Martínez. Pues fíjense que esta chica, tenemos muchas expectativas de que nos vamos a llevar la corona y que vamos a sacar a Amelia, a Vegas, de que ella es la única Miss Universo y representante de República Dominicana. ¿Por qué? Porque Andreina Martínez es una chica que se crió aquí en la comunidad del Bronx, es graduada en psicología de City College, y trabajó en el Capitolio con la senadora Christine Gibberbrandt, perdón, por mucho tiempo, aparte de que es una chica muy preparada, es muy bonita, y los jueces apuestan a que si República Dominicana está muy bien representada, que la muchacha es muy inteligente, está muy capacitada, y recuerden que ahora esta edición número 71 de Miss Universo tiene nueva dueña, entonces la nueva dueña se está enfocando en que las representantes sean más inteligentes que bonitas, o sea que vamos trabajando, estamos cambiando. Porque es que si no metemos la pata no calificamos. Ay Dios mío, nunca nos diga eso. No interrumpan que Roberto está dando datos. Deja que Andreina nos represente bien. Bueno señores, Jailín la más viral, pues puso a todo el mundo, como dirían en la República Dominicana a nivel coloquial, en para, porque estaba de emergencia en el hospital, y se decía que ella había dado a luz prematuro a la bebé, pero resulta que no, porque ayer ella posteó una nueva fotografía, donde se le ve aún la pancita, si está interna, aún no sabemos por qué, ojalá que esto no pase a mayor, y que ella pueda tener su bebé tranquilamente, y que llegue a la gestación de los nueve meses, porque muchas veces los niños prematuros traen muchas complicaciones. Bueno señores, y hablando del sol, del sol de México, señores, Luis Miguel, era verdad lo que decíamos, si anda con la ex esposa de su mejor amigo, Paola Cueva, y no fue ella, no fue él quien dijo esto, sino que Paola Cueva le contestó en Instagram a la ex de Luis Miguel, la modelo Mercedes Villardo, argentina, que ella es la novia actual del sol de México, y se dice que Paola Cueva en España llama a la prensa para que salga a fotografiarla, cuando ella anda de brazo en la calle con Luis Miguel, y todas estas fotos han salido en una de las revistas más importantes de España, que como la revista Hola, entre otras revistas allá en España, y esto ha traído un dime que direte aquí, sobre todo en Miami, porque Niurka De Llano, quien era la ex de Luis Miguel, Mirka De Llano, perdón, Mirka, perdón, Mirka, pero oía Luis Miguel, y sé que Luis Miguel lo tuvo con Niurka Marcos, entre compadreo y comadre y noviazgo, que me tienen en liada, y que le quitó la novia a la mujer, a su mejor amigo, pues resulta que Mirka, resulta que Mirka salió a defender a Paola Cueva, porque ella la vestía, acuérdense que Paola Cueva también es diseñadora, y tiene unos diseños muy hermosos, entonces Paola vestía a la ex de Luis Miguel, y ahora son comadre, miren, yo no sé, vámonos a otras cosas señores, miren, pues vamos a hablar ahora de demanda, pues resulta que la compañía disquera Fish Market, que es una compañía de reggaetón de Jamaica, está demandando a más de 30 del género urbano, y también incluye a Luis Fonsi, ¿por qué? Señores, yo vengo muchos años diciendo que el dembow no es dominicano, el dembow es jamaiquino, en los años 80, cuando yo llegué a este país, eso era lo que sonaba aquí, Shabarank, que era una especie de reggaetón, dembow, con otro ritmo, entonces, ¿qué pasa? Que estos reggaetoneros han grabado con este ritmo jamaiquino, y ahora lo están demandando, le tienen una demanda federal, esta demanda comenzó a final de julio del año pasado, y esto está trayendo, está arrastrando a muchos reggaetoneros, a muchos, son más de 30, incluyendo hasta Karol G, está en este proceso, vamos a ver en qué para todas estas cosas, ojalá que no, que no pasen mayores, pero, estamos hablando de mucho dinero, porque van a hablar de muchos años, y de muchas, de muchas casas disqueras, que han vendido muchos discos, y que se han hecho de mucho dinero, bien señores, y al final Olga Tañón pone a todo el mundo en su puesto, ¿por qué? Porque una chica en su live, en Instagram, le dijo, que ella no se sabía maquillar las cejas, y ella le dijo, que sí, que era verdad, que tal vez ella no se sabía maquillar las cejas, fue porque ella, cuando tenía 17 años, tuvo una parálisis facial, y esto le ha costado a ella, no mover bien, a veces como el rostro, o esta parte de aquí, y por eso no puede maquillarse las cejas, perfectamente, pero le dijo muchas cosas feas, ay mi madre, ya no terminé, pero no debió, no debió ofender, porque una observación que le hace a esas fans, y que ella no sabía, para que se vea bonita, ella no sabía, y además sabemos que hay, donde quiera hay un spa, que te ponen las cejas preciosas, que no son tan permanentes, que son, sobre todo donde ella vive, en Orlando y en Miami, es la casa de poner las cejas, bella, perfecta, ay no estoy de acuerdo con Olga Tañón, pero señores, no había, y no hay de la forma que le contestó, pero yo quiero aprovechar que Robert, que Robert que se está aquí, porque señores recuerden ustedes, que ya arribamos, avanza vertiginosamente, ya este año 2023, y entonces, junto con esto, avanza el que, como decía Providencia, y decía Oscar en principio, vamos a instituir, el día de Levántate, New York, porque ya empiezan, las salutaciones, desde siempre, desde hace mucho tiempo, hemos recibido, el reconocimiento, sin modestia, o con mucha, tú me entiendes, pero, hemos ido recibiendo, el reconocimiento, de mucha gente, que ha creído, en este, en este trabajo, que venimos haciendo, informativo, de 7 a 9 de la mañana, en vivo, para muchos, para todos, saben que es difícil, porque, ya tener un año aquí, cuando todo el mundo, apostaba, a que, no se iba a estar, en este momento, aquí, en este medio, de Levántate, New York, todos, los pronósticos, han ido cayendo, y, sobre todo, hemos contado, con el aporte, y amigos, solidarios, que si han creído, en este proyecto, y desde siempre, han ido haciendo, el reconocimiento, tal el caso, reconocemos, y recordamos, ya lo hicimos, a nuestra amiga, Alicet Montolío, quien es, una puntual, y fiel, seguidora de este espacio, pero también, queremos hacer, en esta semana, creo que el domingo, el lunes, nuestra colega, nuestra amiga, entrañable, querida amiga, respetada por los dominicanos, una comunicadora, una periodista, de larga data, aquí, y que, tomó su tiempo, señores, para reconocer, este año, en el que, vamos a cumplir, en febrero, el 21, un año, estamos, haciendo algo, para compartir, con los amigos, pero, Belkis Martínez, vamos a, agradecer, el que ella, se adelantó, y está, celebrando con nosotros, el primer año, de Levántate New York, reconociendo, como yo dije, y lo voy a decir, como ella lo dice, textualmente, señores, hay que reconocer, el trabajo informativo, que viene realizando, el equipo, del programa, Levántate New York, que lo diga, ahí, esta imagen, acompaña, ay, pero, ella puso dos imágenes, para no ser excluyente, para no ser, ahora sí, ahora sí, no, no, porque ahí se estaba quedando, Oscar, eso, todos estábamos las féminas, pero no, Oscar se pone celoso, Belkis, no, no, porque, ella, ella usó, en la que estamos todos, ella hizo, fueron otras fotos, pero ha sido un poquito difícil, hacer, bajarla, entonces, estamos usando, otras de soporte, pero Belkis usó, dos fotografías, en las que no solo sale, el talento femenino, incluyendo a Robert Kiss, Jiménez, Providencia Rossi, el director de este espacio, Rafael Díaz, sino que también, hace otra toma, en la que se incluyen, a los otros talentos, lógicamente, un soporte esencial, y primordial, que no se imaginaba, que iba a estar en estos menesteres, pero que así lo está haciendo, y es mi querido amigo, Oscar Pérez, Oscar Pérez, yo quiero agradecer, formalmente, y sobre todo, agradecer, este reconocimiento, porque yo sé, que viniendo de Belkis Martínez, vale la pena, que hagamos mención de esto, gracias Belkis, mucho cariño, y sobre todo, mucho aprecio, y mucho, mucho respeto, a tu trabajo, a través de aquí, de allá, pero nosotros somos de aquí, y que bueno que, tú lo disminas, que ella está aquí, y trabaja para nosotros también, que bueno que tú lo disminas, para allá también, gracias Belkis, por este reconocimiento, por adelantado, de este primer año, de gestión, de este espacio, de Levántate New York, con esta nota, y sobre todo, agradecer la participación, de nuestro invitado, el día de hoy, Efraín Sánchez, hemos completado, el día de hoy, y evidentemente, esos chismecitos, que trajo, Robert Kismé, de la comadre, la comadre, con el compadre, y que se fue con el, ay no, sobre todo eso, es que no hay más gente, en el pedazo, pero verdad, pero por qué, la comadre, y que es madrina, de uno de sus hijos, por favor, por eso es que no se puede creer, en comadre, en compadre, el primer hijo de Araceli Arámbula, con Luis Miguel, ella es la madrina del bebé, no, ella es la madrina del que tiene 16 años, o sea, ay no, no, porque fíjate, por lo menos cuando yo crecí, cuando yo nací, cuando tú elegías a una madrina, elegías a un padrino, es porque tú pensabas, si yo falto, está ahí, está ella ahí, pero ella tiene razón, porque lo va a hacer legalmente, claro, para hacerse cargo legal, digo yo, no señores, mentira, así llegamos al final, de este espacio, de levántate New York, no, sin antes decirle, la gente que si tienen un vuelo, si piensan viajar, desde Estados Unidos, o hacia Estados Unidos, que llamen a su línea aérea, porque, para el reembolso, la administración federal de aviación, de Estados Unidos, tuvo algún tipo de problema, sufrió problemas, en el funcionamiento, de su sistema informático, y hay cientos, miles, de vuelos cancelados, o retrasados, sobre todo, en la costa este, a partir de, desde las 7 de la mañana, a las 7.30, ha habido más de mil, vuelos retrasados, o suspendidos, llame a su agencia de viaje, bueno señores, hasta el día de hoy, este día está completo, gracias por estar con nosotros, como siempre, en vivo, de 7 a 9 de la mañana, la despedida, es dura, es un cliché, pero, mañana es otro día, y tenemos que estar, aquí en vivo, verdad Oscar, bueno gracias por haberme aceptado, durante todo este año, en sus casas, y señores, hasta mañana, seguiremos haciendo, nuestro mayor esfuerzo, por no tener la calidad, y la cantidad de información, que le traemos a ustedes, gracias por haberme aceptado, y hasta mañana, para regresar, tenemos que irnos, bye bye, bueno señores, a ustedes, muchísimas gracias, por aceptarme, también aquí en este año, y los años que vienen, porque voy a seguir trayendo chistes, muchísimas gracias, besitos, y Nurka, aunque no quieran, se impone, Rafael Díaz, también señores, gracias, ustedes, parte esencial, y primordial, cada mañana, de este espacio, de Levántate New York, el compromiso, para que mañana, esté ahí, tempranito, de 7 a 9, y si no pudo, por alguna razón, estar ahora en vivo, recuerde usted, que puede entrar al canal, se suscribe, comparte, y le da me gusta, no se olvide señores, mañana si Dios quiere, un aplauso señores, para nosotros mismo, un año, ¡Gracias!